El Grupo de Restaurante de Abruno ha apuntado a lo más alto al invitar a los profesionales del restaurante asturiano de Vista Alegre en la localidad de Colunga, en Asturias. Y es que este año ha sido elegido en la sexta edición del premio a la mejor fabada del mundo, y se ha hecho además merecedor del galardón al mejor con pango, chorizo, morcilla, tocino, entreverado, que acompaña a las faves. Así, a lo largo de la jornada gastronómica asturiana, los días 9 y 10 de noviembre, el restaurante de Abruno, Zulmare, ofrecerá un menú elaborado para la ocasión. Lo componen 10 platos típicos que han dado fama internacional a la cocina de esta región española. Se desgustará además de la famosa fabada cabrito lechal al estilo asturiano, mero en salsa, salpicón de centollo, rollo de bonito con salsa de tomate, así como una exquisita selección de quesos de la región. Bueno, estimados señores, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí en Abruno, Zulmare, y en un día tan importante para nosotros, en el que tenemos invidadas tan especiales. Como todos saben, nuestro empeño siempre ha sido compartir con nuestros queridos clientes lo mejor de nuestra cocina italiana. Tiene que ofrecer. Para ello, todo nuestro equipo se esfuerza cada día por encontrar los ingredientes de mayor calidad y por crear platos innovadores y apetitosos que pueden ser disfrutados por todos en un ambiente agradable y con un servicio esmercado. Como nuestra pasión es la gastronomía, no podemos olvidar las tradiciones de la tierra española, que son muy ricas y tienen mucha historia. Por ello, hemos tenido la iniciativa de organizar una jornada gastronómica asturiana, que será la primera de muchas iniciativas similares, y ofrecer al pueblo de Marbella y a nuestros clientes la posibilidad de deleitarse en sus platos más representativos. Sus ambasadoras, solo jefe ejecutivo del restaurante Vista Alegre, ingolunga a Asturias, aclamadas internacionalmente y que nos hacen el honor de estar aquí con nosotros, quienes han recibido la importante distinción de la mejor favada del mundo, este año 2016. Compartiremos con ella los fogones de Dabruno los días 9 y 10 de noviembre, día en el que el proceso creativo será el protagonista. Nos invitamos a todos los que nos acompañan en esta acción tan especial y irrepetible. Tenemos que decir que hemos visitado el restaurante Alegre en Asturias. Hemos aprendido una receta muy importante, que es valida para todo el restaurante. Ahí, a parte la comida y el buen ambiente, hemos aprendido una receta que es el calor humano. Ahí lo hemos aprendido más que en otro sitio. Entonces, invito a todos los restauradores de todo Marbella, de Andalucía y del mundo, de poner en marcha esta receta, una receta calor humano. Ahora doy la palabra a la señora Ana Medina. Bienvenida, que se va a preparar estos días. Buenos días a todos. Estamos muy contentas de estar aquí en Marbella, celebrando estas jornadas con el señor Bruno. Y bueno, les voy a decir más o menos lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero, la favada asturiana. Nosotros solemos trabajar la fava en fresco, que es no curada, pero también la curada. Aquí vamos a trabajar la curada, por el viaje y todo. La favada se compone de buena fava y buenos embutidos. Entonces, claro, la panceta, el tocino ibérico, lacón, chorizo y morcilla. Morcilla que también eso lo hacemos nosotros. Luego, bueno, hay que cuidar mucho las faves, mimarlas despacín. Les hay que mover un poquitín en la tartera sin meter la cuchara, pero bueno, bien. Luego vamos a hacer también otras cosas, como son el pot asturiano, que es verdura, lleva el compango de la favada y luego lleva también favas. Luego también vamos a hacer el paté de oricios. El salpicón de centollo, también se va a hacer aquí estos días. El rollo de bonito, el rollo de bonito allí es muy típico. Tenemos de verano, bueno, que es la época del bonito, muchísima gente que viene a comer el rollo de bonito. Hago cantidad de rollo de bonito. La verdad que la gente gusta mucho. A ver aquí, a ver si gusta o... Luego del rollo de bonito, el mero en salsa de oricio. El oricio es lo del paté, es la misma, el erizo de mar. El mero, bueno, es un plato que también allí se pone mucho para las bodas. Bien sea o el mero en oricio o el rape en oricio. También se está cocinando mucho para las bodas. El cabrito risado allí también se pone mucho, también para las bodas. Es un plato que, bueno, al que le guste la carne, pues está muy bien, gusta. Es parecido al lechazo, pero hay gente que dice que gusta más el cabrito. No lo sé, aquí cómo será, no sé si se usa aquí el cabrito o si usa mucho, no lo sé, bueno. Y luego ya tenemos los postres, que, bueno, los postres es más mi hija la que tira por ellos. Yo de los postres me voy retirando porque uno va para mayor y hay que ir dejando alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, y nada, muy contenta de estar en Marbella. Vamos a hacer tres postres. Lo primero, bueno, buenos días. Estamos súper contentas de estar aquí con el señor Bruno y Josefina. Nos han tratado de maravilla. Estuvimos también muy a gusto con ellos en Asturias. Y nada, y bueno, pues es la primera vez y esperamos, pues, quedar con un buen sabor de boca y que podamos repetir muchos años, ¿no? Muy bien, muy bien, exactamente. A ver, bueno, mi madre se encarga un poco más del tema de potajes todavía, porque está en activo, muy activo. Y yo, pues, ya voy entrando un poco en la cocina, en el restaurante también, porque, bueno, somos dos hermanas. Lo llevamos el restaurante, las tres. Tenemos un restaurante bastante grande, todavía más grande que este. Damos bodas, unos comedores con 250, 270 personas. Dos comedores. Y yo, pues, me estoy empezando a meter en la cocina. Ya llevo dos años, ya aproximadamente dos o tres años, ya entrando con ella en la cocina y ayudándola a todos los potajes. Yo, pues, sé más o menos lo que pasa, que mientras está ella, pues, no me deja a mí el cargo. Todavía está ella. Pero, bueno, yo ya me va dejando los postres y más cosas, bueno, que vamos innovando, platos, poco a poco, sí. Tema de platos nuevos, pues, ya los voy metiendo yo, ella ya a lo tradicional, ¿no? Entonces, bueno, de postres decidimos en Asturias. Bruno, les gustaban todos, entonces, pues, trajimos arroz con leche, o sea, para hacer arroz con leche requemado, fritos de leche crujientes, que también les sorprendieron mucho, y el suflé de natillas almendradas, que también es un postre estrella. Quizás el suflé de natillas almendradas es el postre estrella de mi restaurante. Hay gente que se tira kilómetros y kilómetros y vienen soñando con el suflé de natillas almendradas del Vista Alegre. Como pasa con el bonito enrollo también, que mi madre decía, el bonito enrollo en nuestra casa también por el verano. Además, solo lo hacemos la temporada de julio a septiembre. Entonces, en junio ya llega la gente preguntando, ¿y cuándo empezáis a hacer el bonito enrollo? Esto es como, sí, sí, es que la gente está esperando que llegue el tiempo del bonito para hacer el bonito enrollo. Porque es un plato que solo lo mantenemos allí en Asturias, solo lo mantenemos en verano. Entonces, la gente se hace la boca agua esperando que llegue ese momento. Y bueno, esos tres postres vamos a hacer en dulce y luego también vamos a servir una selección de quesos asturianos, que decidimos un poco, así pues tres o cuatro quesos muy significativos en Asturias y los trajimos para que aquí los degusten también, como postre. Que ahí en Asturias el queso pues se sirve mucho como postre. Un postre salado, pues se sirve el queso, ¿vale? Y nada más, pues esperamos que nos salga bien, que os guste a todos. Y aparte de la profesionalidad y los platos que traen, la mamá con dos hijas trae mucho cariño también. Esto le agradecemos mucho y le damos un aplauso de bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, de verdad.